Hola que tal pechigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno pechigos, estamos aquí en modo de counter strike en minecraft Pero captura la bandera, vamos a intentar capturar la bandera del equipo rojo Contra el equipo azul, así que nos vemos ahí, let's go Bueno pechigos, ha llegado la hora Amla, granada, 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 muere, muere Muere, muere, oye que, espere, espere, no No me parece que este chico sea muy listo Ay amigo, se muere, se murió con la granada, claro, pero tenía que morirse Listo chicos, llegó la hora, sí, ahora sí tenemos que ir por fin Después de mucho tiempo tengo el AK-47 Lo que voy a hacer es lanzar granada, 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 granada Voy a dejar granada ahí, vamos, vamos, dale, dale Que se muere Y matas Kalshkan Kausa Eh, tenemos que hacer, vale, vale, vale Le lancé suficiente, tenemos que capturar la bandera azul y colocarla Son tres banderas, pero es una por ronda, ¿no? A ver Ah, vale Vamos a tratar de lanzar por donde viene Sony Voy a agarrar, voy a agarrar, hay que aprovechar Hay que aprovechar, hay que aprovechar por donde sale Sony Por donde, por donde, por donde, por donde No, 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 brrrrrrrrrr Que explota, que explota, que explota Pobre cosita fea Sabía que iba a explotar, demoró un poquito, pero sabía que iba a explotar tarde o temprano Vale Eh, lo que voy a hacer es lanzar TNT Explota al instante Ah, vale, vale Eh, dónde está eso de, voy a poner un carrito ahí ¿Dónde está el carrito? No, nada más pero por qué se pone ahí lo que necesito ahora mismo acá 47 donde está el detonador voy a poner una cabeza y yo trae y pasa por ahí pasa y pasa y pasa y pasa como no pasa no pasa no pasa no pasa no no es donde está el bebé murió lo agarré donde lo agarré a cabo que nos ponemos al hay algo que no hace daño bueno donde estoy no sé ni a vale vale estaba cerca pero es para pasar el parco de aquí la clave es la granada pero mi detonador me detonado rápido bueno bueno con la gran la clave la granada pero necesito mi detonador dónde está voy a poner ahí uno por ahí y me voy si veo lo que pasa por ahí lo explotó lo explotó lo explotó poco por acá había una entrada secreta vamos por acá había una entrada secreta dónde era vale 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 pero sí pero 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 listo listo vale 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 y bandera azul y lo que voy a hacer es dejar un regalito a sony con vale 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 no tengo detonador como que no tengo no 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 a la madre esto no no me voy a que si hay uno que no es granada vale vale no sabía de dónde estaba me bajó de vida bastante que es esto flashback hay uno que es flashback y uno que es granada a vale vale esto no hace nada color por ahí pero quiero que se arregle esto esto quiero no no bendita sea me va a disparar no 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 modo pro espero que quiero poner esto para que no pase pero pongo acá y en otra parte vale vale esta pistola me doy cuenta que baja un montón esta pistola me da cuenta que baja un montón no 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 tranquilízate hijo es sólo un dibujo no es real ok ok la pistola baja un montón me doy cuenta la de ser la de ser que jugada fue esa explotó bien bueno bueno buena 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 la granada el olimpia dónde estaba lo que quiero dónde está de serregle de serregle qué pasa ahí me detiene esta cosa voy a ver a comer la manzana solo tengo que llevar esto solo tengo que llevar eso vamos 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 dime que explota dime que explota dime 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 que sí por favor dime 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 explota ok 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 lleva lleva jonah vale vale chicos yo versus sonic no no al toque tengo que correr listo capturamos la flash capturamos pues gg para el tipo recién me acordé que tengo la pitón que no hay la pitón que no hay que es la pido en que no hay ver espera 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 esto baja bastante vida me da cuenta en el cuero tiró ahí granada tiró granada tiró gran pero dónde está la la bazuca tanta la bazuca por donde es la bazuca ah vale vale ya no tengo ya no tengo no me va a matar eh no está la manzana no está la manzana comentó y cómo me me está bajando vida todo terminó señores no tenemos escapatoria ya 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 escapasó ni y ya escapasó ni vamos vale casi 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 no tienes que te Tengo que poner la trampa primero Tengo que poner la trampa Esto es la bazooka Esto es la bazooka Tengo el AK-47 No, no, no ¿Dónde está? No tiene escapatoria por ahí No tiene escapatoria por ahí No tiene escapatoria No tiene escapatoria No había camino por ahí Ah, si había, si había Si había, si había Espera, espera, espera Vamos Se recarga salito a cada cierto tiempo No, no hay que darle que agarre No hay que darle que agarre la bandera No hay que darle Listo, no hay que darle que agarre la bandera No hay que darle Guardamos la bandera ¿Por dónde viene? Por acá Nos cubrimos Vamos, 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 vamos No, no muero Ha muerto Sony No, ha muerto Vale, 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 vale Explosión Y agarro... Esto por esto Vale, ganamos chicos Ganado, ha estado divertido, ha estado divertido La parte 1 Eh... Yo versus Sony Pero Minecraft En modo Counter Strike Y colocamos la tercera bandera Y pues, di, 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 chicos Hemos Ganado Y si Bueno, chicos Vamos a despedir el video Por acá Espero que les haya gustado Un saludo Un saludo a todos Un saludo a Sonic Y a los que no pudieron estar Así que nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau